Vean, vean, vean el nuevo dispositivo que nos acaba de llegar No solo es un nuevo dispositivo, también es una nueva línea de Samsung Galaxy F La línea F que viene a ser el rey, o eso, espera, de la cámara Todo lo relacionado con fotografía, como su nombre lo indica, en la gama media Galaxy F12 Es el dispositivo que vamos a analizar en esta ocasión Ok, tenemos el dispositivo en esta parte Este dispositivo no se distribuye de forma oficial en México De hecho, este dispositivo es importado de India Y espero no haberme equivocado en que compré una versión libre o liberada Porque si no, voy a tener un problema con eso De hecho, hasta aquí viene su adaptador de corriente, viene con la entrada europea Y vamos a quitarle esto Este es el adaptador de corriente con el que viene de regalo Vamos a dejar esto por aquí En el caso de sus características, no nos habla mucho sobre sus características Solo nos cuenta lo básico En este caso, el modelo Galaxy F12 Viene con una batería, ojo, 6000 mAh de batería Y carga rápida de 15W Y estoy viendo que no se ve muy bien la cámara Voy a moverla un poco Ahora sí, 48 megapíxeles para la frontal 5 megapíxeles para ultra gran angular 2 megapíxeles para macro Y 2 megapíxeles para telephoto Ahora, cámara frontal 8 megapíxeles Y tamaño 16.55 cm Con un peso de 221 gramos Bastante pesado para mi gusto Y pues ya, solo nos indica que viene de India O fabricado en India Este dispositivo se... Uy, casi me cae Este dispositivo se fabrica principalmente para India Para competir en la fotografía Con los dispositivos chinos que se distribuyen en India Vamos a abrir nuestro dispositivo Solo viene con un pulle de protección Y listo Ahora vamos a quitar los sellos Para eso tenemos nuestra navajita de soluciones Android Y creo que me acabo de cortar Ok Solo tiene un sello en esta parte Y ahí está Vamos a sacar el dispositivo Y aquí está nuestro teléfono Antes que nada vamos a checar con qué nos viene Y ojo Obviamente al ser de Samsung Viene con muy pocas cosas Como ya estamos acostumbrados en los dispositivos Samsung Viene con un cubo cargador Muy interesante el cubo cargador Este cubo cargador es de 15 watts Es un adaptador de corriente de la entrada europea Y por eso nos viene con esta cosa Lo cual es como un adaptador para la corriente americana Este queda así Ok Lo vamos a dejar por aquí Y viene con nuestro cable USB Obviamente USB a USB-C Sería el colmo que viniera con micro USB Y ahí está Ok Vamos a dejarlo por aquí Y se me cerraró que... Ok Está aquí Aquí está Viene con su adaptador El pinchito Para sacar el chip Y la micro SD Y por último Debe de venir con póliza de garantía E instructivo Creo que acabo de romper Eso creo que así no debía de ser Pero bueno Sí, sí lo rompí Ahí no Me lo van a cobrar como nuevo Póliza de garantía e instructivo Muy bien Vamos con lo siguiente Dejamos esto por aquí Vamos a poner la cajita aquí Y movimos este Ok Ahora sí El dispositivo Se me hace raro que no venga con otro tipo de protección Es tan interesante su tipo de forma de envolver este dispositivo Pero bueno Lo que nos importa es el dispositivo No tanto como es que viene realmente Vamos a quitarle este hule Que de por sí Siento que no fue bueno que se lo hubieran puesto Viene bastante feo Como para que se lo hayan puesto Pero ahí está Cámara frontal de 12 megapíxeles El micrófono de esta parte Lector de huellas de este lado Subir y bajar volumen La entrada para audífono La entrada para cargar Y el estéreo Este lado viene con su bandejita para la micro sim Y las cuatro cámaras con su sensor flash Ahora Algo que siento es que este teléfono está bastante pesado Y algo interesante es que viene con 6000 mAh de batería Entonces vamos a ver cuánto nos pesa En la caja nos indica que pesa 221 gramos Vamos a ponerlo Y nos pesa 224 gramos No difiere mucho de lo que nos indica la caja Pero aún así es un dispositivo bastante pesado Ahí lo podemos notar Viene con 224 gramos de peso Ok Ya tenemos esto en cuenta Vamos a prenderlo Prendemos nuestro dispositivo Y esperamos a que nos inicie Voy a pausar el video en lo que inicie el dispositivo Y acabando de iniciarlo Regreso contigo Y estaría listo Ya tenemos configurado nuestro dispositivo Ya viene con el fondo de pantalla dinámico Que en pocas palabras nos pone una imagen Cada vez que desbloqueamos nuestro dispositivo Y ahora si Vamos con lo que nos interesa Que siempre vemos en los unboxing Primero que nada Quiero ver la cantidad de RAM Y de almacenamiento que nos está utilizando Nos vamos a ir a ajustes Nos vamos a ir hasta la parte de abajo En cuidado de batería y dispositivo En este caso viene con 47% de batería Ojo Por alguna razón no está optimizado Siendo que lo acabo de prender Pero vamos a optimizar ahora Que nos cierre todas las aplicaciones Y listo Optimizado al 100% Perfecto Ahora En el caso del almacenamiento Está utilizando 16.2 GB de almacenamiento Viene con Android 11 En su capa de personalización One UI 3.1 No está utilizando tanto Y en el caso De la memoria RAM 1.8 GB Ojo que nos está utilizando Casi la mitad De RAM De la que tiene este dispositivo Pero pues no hay ningún problema O sea Nos funciona bien Ok Ahora En el caso de la cámara Ojo que este dispositivo Se enfoca principalmente En la cámara Entonces vamos a darle aquí Y Pues está buena la cámara Pero No me deja con un muy buen sabor de boca Igual tengamos en cuenta Que este teléfono Lo encontramos en 4000 pesos mexicanos Pero Más que Enfocarse En la cámara Siento que le da más enfoque A la batería Y la autonomía Porque te reitero Este teléfono viene con 6000 mAh de batería De hecho Viene con lo típico No es como que tenga Una diferencia Muy grande Solo nos permite La foto de 48 megapíxeles Pero te reitero Muy buena cámara Como tal No tiene No sé si sea un error mío Pero hasta donde yo sé Se enfoca en la fotografía No como tal En la batería Pero En este teléfono Lo que más podemos destacar Es su batería Y así es como terminamos Con el video de este Samsung Galaxy F12 Te cuento algo No sé Pero Creo que no tenía Para nada que sacar Samsung esta línea Se enfoca principalmente en India Reitero Hasta donde yo sé Es para la fotografía Su nombre lo indica Pero entonces En inglés sería Con P Photography No sé Pero Por alguna razón Lo que yo le vi Más de Curiosidad O lo mejor que le vi A este dispositivo No fue Su cámara Sino su batería Y su autonomía Pero Cuéntame Ya había escuchado De la línea F De Samsung Es una línea Que tiene como Uno o dos meses Que salió Es bastante nueva Esta línea Y viene a sumarse A la lista De dispositivos Que tiene Samsung Música 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 Pero I don't know if I'm not in a